Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy tengo por aquí una caja de campaña número 1 de Belcon, que bueno, honestamente chicos, este pedido yo no lo hice. Ahorita les voy a contar qué pasó. Este pedido me llegó el día de ayer, que fue día domingo, fue 26. Entonces, pues no sé qué onda con este pedido, chicos. No sé muy bien qué pasó aquí, pero bueno, ahorita medio les voy a explicar para que me puedan entender un poquito. Pero bueno, las invito a que se queden conmigo a ver todo lo que hay en esta caja y a que les cuente un poquito de mi experiencia o de mi mala experiencia con esta campaña. Así es que las invito a que se queden a ver este video. Esta caja les digo que me llegó el día de ayer, que fue domingo 26. Y bueno, yo no estaba aquí y me mandó un mensaje mi papá de que había llegado esta caja. Este pedido, pues yo no lo hice. La verdad es que se me había pasado la fecha de facturación, chicos. Incluso ni el pedido FIC metí porque fue una semana muy pesada para mí. Entonces se me olvidó todo, chicos. Se me olvidó la verdad meter el pedido FIC. Se me olvidó la fecha de que si queríamos adelantar campaña, ya ven que nos íbamos a ganar una bolsita. Esa fecha se me pasó. Y bueno, se me olvidó también meter el pedido, la verdad. Yo tenía agregadas unas cuantas cositas ahí en el carrito, pero jamás confirmé ese pedido. Incluso ni siquiera llegaba como que al monto mínimo para hacer un pedido. Dije, por si las dudas, pues voy a ir eliminando todas esas cositas que yo agregué pues para que no me vayan a mandar nada, ¿no? No me quería como que endeudar de más. Entonces las fui eliminando. Pero hubo como que cositas pequeñitas que no me dejaba eliminar. Y pues bueno, lo dejé así, chicos. Y como el monto no superaba el mínimo, pues dije, pues no creo que me lo mandé, ¿no? Entonces, bueno, así se quedó y todo. Entonces yo muy confiada me fui. Ni siquiera le encargué a nadie que iba a venir el repartidor porque pues se supone que no había pedido. Incluso el siguiente día, chicos, de que se supone que cerraba esa facturación yo me metí a mi aplicación y bueno, le di en la opción que dice seguimiento de pedido y no había ningún producto agregado. Entonces pues ya, como que yo ya me fui más confiada. Entonces ayer les digo que recibo un mensaje de mi papá y me dicen que había llegado, me dice que había llegado este paquete. Y pues entonces no sé qué pasó, chicos. No sé qué pasó si aquí tuvo algo que ver o el sistema o la aplicación o no sé si metió mano la gerente. La verdad es que no quisiera pensar mal de ella pero algo tuvo que haber pasado aquí en este pedido, chicos, porque fueron cositas que les digo que el sistema no me dejó borrar pero que tampoco llegaban al punto mínimo y por eso yo me confié. Entonces no sé si la gerente al ver que había poquitos productos ella confirmó ese pedido o no sé, chicos. La verdad es que no tengo ni siquiera manera de como de revisar qué pasó aquí o de quién metió mano, chicos, porque pues no, la verdad no sé cómo hacerle. Y a ella le puedo escribir y todo, pero se tarda muchísimo tiempo en contestarme. Entonces dudé mucho en que si abro o no la caja pero pues ni modo, chicos, la voy a tener que abrir pues para revisar qué viene aquí adentro. Y pues no sé, chicos, no sé qué vaya a pasar porque no sé si lo regreso, no sé si me vayan a aceptar la devolución porque creo que en la campaña pasada o hace dos ya ni me acuerdo, chicos, fue cuando hice la devolución de que había metido como que varios productos que yo no pedí. El chiste que hice devolución de varios productos y ya como que quedó ahí en mi historial. Lo único que medio me consuela es que no viene la licuadora entonces eso me da a entender que el pack de productos viene aquí adentro, chicos. Y yo honestamente no quería la licuadora porque he visto otros videos incluso en el canal de Pati Reyes, ella mostró la licuadora y sí, ella la verdad que fue bien honesta con nosotras y dijo que nos fuéramos mejor por el pack de productos porque la licuadora no valía la pena. Ah, y saben también dónde lo vi? En un grupo de Facebook donde yo estoy ahí también otra chica compartió que la licuadora está muy muy familiar. Entonces, pues, les digo, eso es lo único que medio me consuela que no vino la licuadora. Entonces, pues, bueno, vamos a abrir entonces esta caja. No sé ni de veras qué tanto viene. Miren, por ejemplo, este yo no lo pedí, este tampoco. Estas sí me acuerdo que las había agregado pero les digo, el sistema ya no me dejó eliminarlas. Entonces, bueno, vamos a empezar, chicos. Ay, no. Ayer que me dijo mi papá esta caja, chicos, yo me quería ahorcar al que se me pusiera enfrente porque la verdad que sí hice muchos corajes con este pedido, chicos. Y no metí cositas que de verdad me habían encargado porque, pues, ya se supone que se me había pasado la fecha y ya el sistema no me dejaba agregar nada, chicos. Y ahora resulta que sí me llegó la caja pero con cosas que yo ni siquiera necesitaba y que no había pedido. Entonces, pues, ay, no, chicos. No sé ni qué decirles ya. Pero, bueno, vamos a empezar entonces. Miren, aquí veo estas dos mascarillas que son de la línea de Skin First y son dos mascarillas de... Bueno, estas son de tela y dice que son iluminadoras con extracto de pina. Aquí están bien. Son estas como amarillitas y vienen otras dos pero estas son un poquito más pequeñitas y estas son anti-ojeras. Estas tienen extracto de café verde y, bueno, estas chiquitas traen 7 mililitros y estas 25 mililitros, chicos. Estos venían en la liquidación y, bueno, la verdad es que sí. Eso sí acepto que venían a un muy buen precio. Por eso yo las había agregado pero les digo, el sistema ya no me dejó eliminarlas, chicos. Estas, por ejemplo, pues, ya que las tengo aquí, pues, he de decirles que, pues, sí, probablemente sí las utilice, chicos. Voy a ver si entonces me quedo con la caja ahorita conforme vaya sacando pero si me quedo con los productos estas seguramente, pues, me las voy a quedar para mí, chicos. Pues ya de menos voy a consentir mi cara, chicos. Ya que hice todo este coraje, pues ya de menos voy a consentir mi cara. Y, pues, sí, todas estas mascarillas o estas mascarillas son de tela. Les voy a dejar el precio por acá de cómo es que aparecen en el catálogo, pero les digo, estas yo las conseguí a un muy buen precio en la liquidación de nuestra página web. Otro producto que sale por acá es este estuche y de verdad que con este me doy la arrepentida de mi vida porque yo no quería este set de brochas. Yo no me acuerdo haberla agregado porque ya tengo un estuche que no se ha podido vender, chicos. Igual si encuentro la foto, se los dejo por acá. Pero, bueno, aquí viene otro estuche y estas son solamente tres. Son tres brochitas. Viene una muy, muy gordita. Viene otra que es para el maquillaje. Trae en su plástico, pero no, como que no baja. Aquí está. Viene. Esta es como para la base de maquillaje, la base líquida. Y esta es otra brochita. Aquí está, que es como para difuminar las sombras. Y del otro lado trae otra, pero es un poco como más planita. Y, bueno, el mango se siente bastante bien, chicos. Es color negro mate y dice aquí Saison. Y la verdad que se sienten bastante bien. Sí se sienten de buen material. Y lo mismo con la bolsita o el estuche donde vienen. Viene de color mate. Aquí dice Saison. El cierre viene de color negro. Y por la parte de adentro está el forro también en color negro. Me va a tocar echarle como que no al doble, sino al triple de ganas, por amor, a poder vender esas que ya tengo y estas de acá. Ay, no, chicos. Miren, otra mascarilla de las de anti-ojeras. Entonces, de esas son tres. Honestamente no me acuerdo, chicos, cuántos agregué, pero, pues, bueno, llegaron tres. Ah, creo que este es parte del kit de productos. Les voy dejando por acá la foto. Según yo, medio me acuerdo que fue este, que es un Leclat de 50 mililitros. También llegó esta crema. Esta es de Level D, la línea de Botanol Leji. Esta es de Macadamia y Karité. Y viene de 400 mililitros. No me acuerdo si también venía este, que es el impredecible. De este también ya tengo uno en stock. Este viene de 50 mililitros. Y creo que venía esta espuma de limpieza de la línea de Bio Resist. De esta también ya tengo una y no la he utilizado. La tengo ahí en stock, pero, pues, no sé si la vaya a utilizar porque utilicé la muestrita que una vez nos llegó de una loción, creo, para el rostro. Y no me cayó nada bien, chicos. Mi cutis es graso, entonces me sacó más grasita, entonces, pues, no me gustó. Luego por acá tengo esta máscara para pestañas. Dice máximo volumen gradual. Viene de 9 gramos y es de Level. Esta viene en el tono negro y luego viene un delineador líquido de larga duración. Y este es de 2.5 mililitros. Y este viene, creo que también, en el tono negro, chicos. Y ambos productos traen buena vigencia hasta el 2023, chicos. Ahí está. Según yo, este también era parte de ese pack de productos. Entonces, pues, les digo, les dejo la foto para que juntos vayamos como viendo que de verdad pertenezcan al pack de productos por el premio de Constancia. Lo siguiente que sale por acá es este perfume que yo nunca lo había visto, chicos. Esta fragancia nunca la había visto. Se llama Prive Home de 75 mililitros y este es de hombre. Y de este sí recuerdo que había pedido dos, chicos, pero pues ya les digo tampoco al final ya tampoco la aplicación o el sistema me dejó borrarlos. Lo bueno es que de hombre casi no tengo fragancias. Entonces, pues, igual y estas las voy a vender. Ah, y aquí tengo otra. Esta también sí creo que medio me acuerdo que sí la había agregado y que tampoco el sistema no me dejó borrarlo. Y este es de 50 mililitros. Es la fragancia que se llama Demand. Este también es de hombre. Entonces, pues bueno, chicos, les digo, le voy a tener que echar un buen de ganas porque si no, no sé qué voy a hacer para pagar este pedido. Y después aquí tengo otro delineador también. Este es de 2.5 mililitros y también llegó en el tono negro. De estos no me acuerdo, chicos, de haberlos agregado. No sé por qué llegaron, pero estos no me acuerdo de que yo los hubiera agregado. Luego sale este tratamiento para ojos. Este es de la línea de la línea nocturna de Lebel. Viene de 15 gramos y este es un tratamiento para el contorno de los ojos, chicos. Yo ya tengo uno y creo que este venía a un muy buen precio en la página web. Entonces, pues bueno, ahí está, chicos. Este igual sí me puede servir. No me acuerdo si ya tengo uno. Creo que no. Pero este igual me puede servir. ¿Saben qué? No, no es cierto. No lo tengo en stock. Lo que tengo es el suero nocturno. Entonces, ya está por terminarse el que estoy utilizando actualmente. Entonces, pues igual y me los quedo, chicos. Para seguir con mi rutina de noche. Otra de las cosas que llegó, chicos, sin que yo lo pidiera fue esta fragancia de Viva Happy. Esta es de 45 mililitros. Esto no sé si la vayan a descontinuar porque me acuerdo que estaba en la liquidación web. Entonces, pues quién sabe, chicos, si la vayan a descontinuar. Ay, chicos, no sé. Si escuchan que me jito es que me quiere dar este como tos. Me dio alergia y después como que de repente me da tos. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Tengo aquí esta otra fragancia que se llama Pure Vibes. Esta es de Sison y viene de 45 mililitros. Ya saben que estas fragancias son veganas. Son tres fragancias, la Pure Vibes, Pure Blossom y Pure Breeze. Estas son las tres fragancias veganas. Y de esta también ya tengo uno en existencia, uno en el stock y que tampoco se ha podido vender, chicos. Entonces, pues no sé. Y siquiera me hubieran mandado este demostrador porque siempre que lo pido me sale que está agotado, chicos. Y pues, ay, no sé. Así como ¿cómo voy a poder vender estas fragancias? Ah, y otro dato importante es que este me lo enjaré. Todo velcro, chicos. Yo entré a la aplicación y estaba ahí como oferta imperdible, creo. Y tiene como una burbujita con el signo de admiración. Entonces, yo a este sí me acuerdo que le di eliminar y se había eliminado, chicos. Entonces, por eso les digo que alguien siento que metió mano en este pedido porque yo este sí me acuerdo que lo había eliminado y varias cositas, chicos. Y resulta que siempre sí se facturó este pedido pues como que sí está como que de pensarse, chicos. Les digo, no sé quién haya sido pero pues a los que nos perjudican pues somos es a nosotros, chicos. A los consultores porque ahorita ¿qué voy a hacer con todo esto? Me va a tocar, les digo, me va a tocar una buena trabajada, chicos para poder sacar todo este producto por no decir otra cosa pero bueno. Miren, me llegó este flyer que igual ya les había subido el video. Vienen dos opciones para el premio de constancia y es un pack de productos y la verdad es que yo estaba indecisa entre el A y el B pero creo que me voy a ir por el B. En el B viene una olla y un sartén de 24 centímetros y dice que es compatible con cocinas eléctricas de inducción y de gas. Esta ollita tiene su tapa y esta no pero pues se ve bonita dice que tiene un interior antiadherente y el material es de acero al carbono aquí es de acero al carbono y en la parte de atrás ya se ve un poquitito mejor y más de cerca y el pack de productos pues trae una crema de manos del aroma de nectarina trae un labial de estudio look un collarcito que según aquí dice que es nuevo y este está padre porque este set trae el collar con aretes entonces se ve bonito y toda la joyería de finart pues la verdad es que sale bastante bien viene la fragancia de Bella y viene esta fragancia que se llama Life Polo esa es de leve y bueno aquí dice que si lo vendemos todo podemos tener una ganancia de 1.402 pesos pero pues quien sabe les digo yo creo que yo mejor me voy a ir con este porque aparte la marca que viene aquí que es de Holstein la verdad es que sabe buenísima yo hace muchas campañas me gané una batería de cocina y es la con la que cocino chicos la verdad es que me salió muy buena todavía está muy muy buena y pues confío confío mucho en esa marca chicos acá vienen los catálogos de campaña número 3 este es el de Essica el de Saison y viene el de Lebel aquí están vienen estos 3 si ustedes quieren ver estos catálogos les dejo en la caja de información el link para que puedan entrar a verlo y luego aquí dice gana por invitar más consultoras al negocio tienes 3 campañas para acumular estos premios chicos acá nos explica los pasos a seguir para referir igual si ustedes están interesadas en ingresar a vender pueden escribirme en la parte de abajo y les digo que es lo que necesitan porque Belcorp es una empresa buena la verdad es que la verdad es que si es buena la empresa nos da muchos muchos premios es de las compañías que más me gusta vender y creo que es de las pocas que yo pensaría en dejar pero pues si hay como que sus detallitos chicos entonces hay que ponerse bien listas porque si no aquí pues salen ganando todos menos nosotras entonces bueno aquí ya tengo la factura y bueno ahora pues gratis no me llegó nada chicos porque les digo que este no metí el pedido mínimo digo el pedido ah chicos acabo de estornudar y ya tengo ahí el poco ah miren chicos el delineador liquido aquí nada más me marca uno que si era parte del premio y pues yo creo que el otro se equivocaron o no sé pero no lo veo aquí este facturado chicos entonces yo creo que si se equivocaron me mandaron este dos lo que saben que tengo que ver chicos es que cuando ingresamos pedido fuera del tiempo de facturación nos llega un cobro como extra por haber metido ese pedido creo que es como entre 100 y 150 entonces igual necesito ver que no me estén cobrando esa cantidad y pues creo que no chicos 7, 8, 9 no son casi 100 pesos de lo normal de gastos de transporte de administración y nada más pues bueno creo que no fue tan mal chicos pero pues voy a preguntarle por si las dudas le voy a mandar un mensaje a mi gerente o voy a estarle picando ahí en la aplicación a ver si sale el usuario o que me digan cómo pasó chicos porque saben que si sospecho como que de mi gerente porque cuando yo hago yo solita hago mi pedido me llega el correo de confirmación y esta vez no me llegó absolutamente nada chicos nada 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 me llegó por eso también yo me confié y saben que se me estaba pasando también contarles que la aplicación hubo como un día que estuvo medio rara porque me aparecían kits de las nuevas mantequillas y exfoliantes que va a sacar Saison que es el de lavanda y de sandía me aparecían dos paquetes con el exfoliante y la mantequilla y pues ya saben yo luego luego los como que los agregué al carrito luego si los agregué y pues ya así se quedó mi pedido y el día que les digo que entré a revisar mi fecha de facturación y revisar todo chicos pues ya no estaban chicos me habían quitado esos packs que yo la verdad si quería y pues no sé no sé qué pasó ahí les digo como que falló o fue una oferta por ese día no sé chicos pero ese día les digo yo me había emocionado porque había agregado esos packs y ya dije pues les voy a hacer video para que ustedes vean este qué tal salen antes de que llegue la campaña número 2 y les pudiera ayudar a decidir si comprarlos o no en esa campaña que es cuando va a ser el lanzamiento pero pues les digo al final pues se borraron y no sé la verdad qué pasó estuvo medio raro toda esta toda esta campaña chicos cuéntenme cómo les fue a ustedes qué han hecho les ha pasado algo más o menos parecido o qué me sugieren que haga yo dónde le pico o qué qué puedo hacer para revisar o para saber quién metió este pedido o si fue solito el sistema y mejor ya no le he hecho la culpa a nadie y pues bueno yo las leo en la parte de abajito les agradezco como siempre que se quedaran conmigo hasta el final de este video escuchando toda esta historia que me pasó en esta campaña y bueno yo las veo en un próximo video no se olviden de seguirme por mi Instagram por allá nos vemos como un poquito más de cerquita no se olviden de dejar su manita arriba suscribirse y compartir para que lleguemos a más personas y a lo mejor mi experiencia le pueda servir a más consultoras yo les mando un abrazote espero que hayan pasado una bonita navidad en compañía de las personas que ustedes quieren les mando un abrazote bien bien fuerte con mucho cariño yo las estoy viendo en un siguiente video les mando muchos abrazos y que estén muy bien nos vemos pronto chicos bye bye